No te pasa el tiempo, no sé, que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá, esa es mi seguridad. No te pasa el tiempo, no sé, que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá, esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Y solo fuerte. Tus pruebas de amor cayeron sobre mí. Tus pruebas de amor cayeron sobre mí. Nuestro 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 amor cayeron sobre mí. No hay miedo No hay miedo Señor No hay miedo 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 Es tu amor que no asistir Una vez más canta de fuerte Levanta tu voz y dice Vamos conmigo Es tu amor grande Fuerte El que me El que me Me da seguridad Es tu amor Que me sostiene El que me Me da El que me Me da seguridad Me lo que vendrá Me lo que vendrá Quien se encontró Nunca pierdes el dolor Sumerjate en el río de Dios Sumerjate en el río de su presencia Su amor está aquí Su presencia está aquí Solamente ahora Y dile Señor Solamente tú eres aquel Que me puedes ayudar Señor Solamente tú eres aquel Que me puedes fortalecer Tú eres Señor Aquel que puedes Llenar mi vida Mi alma Mi ser Tus manos levantadas Hacia el cielo Conversa con el Padre En este momento Yo no sé con qué dificultad Tú has venido Él es tu fuerza Él es tu ayuda Él es aquel Que te sostiene Tú eres el agua de ti Cusaste toda mi vida Con tu mano me sostienes Y me abrazas cada día Tú eres el agua de ti Cusaste toda mi vida Con tu mano me sostienes Y me abrazas cada día En momentos de dolor Tú siempre estás conmigo En momentos de aprecio Tú me llenas de alegría Tú siempre estás conmigo Tú siempre estás conmigo En momentos de aprecio Tú me llenas de alegría Tú siempre estás conmigo Tú siempre estás conmigo Yo sólo tú me puedes ayudar Dios, solo tú me puedes ayudar Dios, solo tú me puedes ayudar Dios, solo tú me puedes ayudar ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Si no, aquí Dios, solo tú me puedes ayudar 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 ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Cierra tus ojos y busca su rostro Cierra tus ojos y adora ¿A dónde voy a ir? 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 Ayúdame, canta la fuerte, vamos Dios, solo tú me puedes ayudar Mientras tú le adoras, algo sucede Dios, solo tú me puedes ayudar Tú eres el agua de vida, tú eres el agua de vida, que se hace toda mi vida, con tu mano me sostienes y me abrazas cada día. Tú eres el agua de vida, que se hace toda mi vida, con tu mano me sostienes y me abrazas cada día. En momentos de dolor, tú siempre estás conmigo, en momentos de afección, tú me llevas de alegría. En momentos de dolor, tú siempre estás conmigo, en momentos de afección, tú me llevas, tú me llevas de alegría. No, 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 no. No, 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 no En estos minutos siente el abrazo de Dios, tal vez has venido cansado y angustiado con problemas, de repente con tantas cosas, pero hoy puedes derramar tu corazón delante de Dios, puedes humillarte delante de su presencia, porque solamente cuando alguien se humille delante de Dios y de la fuerza. Ayúdenme a cantar, y vamos, y díselo fuerte conmigo, Dios, solo tú me puedes, no tengas miedo de cantarle a él, vamos, díselo, Dios, Solo tú, solo tú me puedes, no, 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 solo tú me Yo, solo tú me puedes, él es tu fuerza, yo, solo tú me puedes, él es tu fuerza. Yo, solo tú me puedes, él es tu fuerza. Yo, solo tú me puedes, él es tu fuerza.